Música No, jamás sentí el aire tan caliente, Toby Tampoco yo, carguitos, mi boquita está sequita, ni siquiera puedo escupir Vaya, tampoco yo Me acuerdo que cuando yo era niño, mi época favorita del año eran las vacaciones de verano ¿Por qué? Porque era un mes y medio sin escuela en la que la mayoría del tiempo me la pasaba viendo caricaturas Como Rugrats, o como a Monstruos, o como la vida moderna de Rocco Esos eran los buenos tiempos, amigos Y también lo que me acuerdo es que en cada una de estas caricaturas siempre había un especial hablando del calor que hace en verano Como en esta ocasión, aquí también podemos ver Amigos míos, no sé en qué parte del mundo vivas, pero ahorita está haciendo mucho calor En mi ciudad Y el calor no es tan chido, amigos Pero el calor también es la excusa perfecta para hacer lo que estoy a punto de hacer Así es, amigos míos, el calor del verano es la excusa perfecta para comerte una paleta helada de Carlos V Aunque la verdad siempre es una buena idea sacar una excusa para comerte una paleta de Carlos V Por favor, me tienes que mandar una foto cuando te estés comiendo tu paleta Yo no sé, hay que empezar con este video Pero bueno, amigos, pues ya leíen el título de este video El día de hoy vamos a intentar, intentar seguir un tutorial de Mayre Wink Así es, Mayre Wink En esta ocasión vamos a intentar hacer las galletas de la fortuna de su video en el que hizo expectativa contra realidad A mí el video me dio mucha risa, en verdad, y son muy pocos ingredientes y creo que no va a fracasar Porque yo siempre fracaso, amigos O sea, si Mayre Wink fracasa y fracaso lo triple Entonces, vamos a supermercado a comprar lo que necesitamos Y también, amigos, esto ya es un afro Esto ya, no, 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 no puede ser posible O sea, necesito un corte de cabello ya Entonces, ¿por qué no vamos a cortarnos el cabello? Y a comprar las cosas y a cocinar Oigan, pues ya me cortaron el pelo Y me lo cortaron bien cortito Pero está bien, está bien para que dure Y lo bueno es que ya estamos aquí en el súper Entonces, vamos a comprar lo que necesitamos ¡Wow! Está bien, me gusta Me gusta para que dure mínimo un mes y medio Amigos, pues ya compré las cosas que necesitamos Y ahora sí, vámonos, ahora sí ya por fin a la casa a cocinar Esas galletas de la suerte que tengo muchas ganas de probar Oigan, ok, muy bien Mayre Wink hizo su video de las galletas de la suerte o de la fortuna Y primero agarró, pues, una receta que encontró en internet Pero, pues, fue un fracaso Entonces, pues, lo que ella hizo fue que después agarró una receta que hizo Yuya en un video Y ya le funcionó Entonces, creo que no sería lo más inteligente que yo haga otra vez esta receta Que sabemos todo el mundo que no funcionó Así que vamos a hacer la misma receta que siguió Mayre Wink Que fue la de Yuya y vamos a empezar a cocinar Ay, una vez más mis habilidades van a estar a prueba Espero no decepcionarlos Ah, la fregada Ok, dejé ahí esta cosa Ay, huele a cañón Es mantequilla Híjole, sí, huele a grasa Sí huele a grasoso, eh Pero bueno, como les dije, son bien poquitos ingredientes Espero que esto no se me ha echado a perder 60 gramos de mantequilla derretida 100 gramos de azúcar glas Y dos cucharadas de extracto de vainilla Una, dos Y esto lo vamos a revolver con esta cosa Porque Mayre Wink usó esto Mayre Wink no usó un tenedor O sea, Mayre Wink usó esto Yo voy a usar también esto para seguir bien la receta Así mero, miren nada más Y esto lo tenemos que revolver hasta que quede Ah, no, ma, que homogéneo Oh, oigan, ya huele a pastel esto Y le vamos a echar también 3 claras de huevo De hecho yo casi todos los desayuno 3 claras de huevo con salchicha Dato curioso que a nadie le importaba Pero me gusta mucho el huevito Pues esto no se ve nada como esto de aquí, amigos Pero creo que no lo he arregado todavía Y ya que deje de aparecer vomito Le vamos a poner harina cernida Ok, disculpen mi léxico muy pobre No sé qué es harina cernida Pero sí sé que ella usó esta cosa Y harina Entonces, eso es lo que voy a hacer Poner la harina en la red esa Esta red 100 gramos de harina Y sí, sí, o sea, así, ¿verdad? Como que así, así mero Ah, así mero Es como si estuviera nevando en la Navidad Miren nada más lo bonito que está cayendo esto Creo que estoy tirando todo por acá Casi no ¿Cómo de que no? Claro que sí, mijito Ya le cayó todo ahí a la laptop Y ya estoy sudando otra vez, amigos Me apunto que por qué sudo Es porque en el piso abajo El aire acondicionado es para todo el piso Y pues, hay que cuidar el ambiente Y no hay que gastar tanta luz en mí Pero miren, ya estoy sudando Hijo, estoy sudando como puerco Perdón Y esto igual hay que mezclarlo muy, muy bien Ay, creo que ya Oh, miren nada más Y esto es Ah, no, ma Qué homogéneo No sé qué es Ah, no, ma Qué homogéneo Ay, ay, ay Oigan Y ya ven que les dije que Mayre Es una persona muy graciosa Bueno, quiero que vean Esto de aquí al lado, ¿ok? Y luego ven Tienen que imprimir hermosos mensajes Siempre positivos Para sus galletas Por ejemplo Bienvenido al mundo del SIDA Deberás aceptar a Mayre Como líder de tu secta Te da saldrá una infección en tu DC Cosas que Cosas que uno quisiera No sé ustedes Pero yo me ataqué la risa Con todos esos mensajes Imagínate que fuera real Que vas a un lugar Y abres tu galleta de la fortuna Esperando ver algo así como Vas a ser millonario O vas a encontrar el amor de tu vida En las próximas 24 horas Pero no De repente descubres Que vas a morir solo muy pronto O Tienes una infección No sé No sé Hijo, no puede ser lo mucho ¿Qué estoy sudando? ¿Qué está pasando aquí en Monterrey? No tengo impresora Así que voy a hacerlo a mano No pasa nada, ¿no? O sea, creo que la tinta No se puede pasar O sí, a lo mejor sí Espero no enfermarme Eso, amigos míos Eso sí es vida Durmiendo Tomás, ahí va a ser popó Dormir y hacer popó es la vida Cosas que uno quisiera encontrar Como hice pipí en la masa de galletas Justamente ese fue el que yo escribí Hice pipí en la masa de galletas O sea, no, no No hice pipí en la masa de galletas Oh, sí Entonces, pues, como les digo Mayre estuvo fracasando Creo que hizo dos o tres intentos Miren nada más lo que sucedió En una de estas cosas Le damos la forma de galletar La suerte Y tardes, güey Entonces, pues Vamos a la otra manera Necesitamos esto Y mantequilla Y aquí lo vamos a hacer ¿Ok? Venga, venga Mantequilla A esto Creo que está muy grasoso esto Es lo que queremos Gracias Y con una cuchara Vamos a agarrar Yo creo que así Ay, ay, ay Y aquí Justo así Híjole, no están viendo Ah, sí están viendo Sí están viendo Creo, solamente creo Que esto Sí se parece a esto ¿Eh? Sí se va apareciendo Espero que salga bien Y esta cosa va Cinco minutos Haciendo 80 grados En el horno Así que Por favor Funciona Por favor Para que no tengamos Que hacer muchas veces esto Adiós Al día siguiente Oigan, huele muy bien Y creo que ya está esto Vamos a abrirlo Ay, ay, ay No me quiero quemar Con esta cosa de abuelita A ver, a ver Sal, 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 sal Venga, venga, venga Oh, amigos Pues esto se parece mucho A ese nomás Que ese está gigante Oh, sí Primer intento Mayre Wink No hay tiempo que perder Aquí le tenemos que poner El mensaje subliminal Para que sepa Que le puse pipí a la masa Mayre dijo Que iba a estar caliente Y sí lo está Ah, ufa Ok, ok Ah, la burger Sí está muy caliente Ok, así Y ya se me está rompiendo No, ponemos esto así Y luego esto Lo vamos a hacer así Así Y sí Sí parece Monstruosa y gigante Y como mutante Pero sí parece Uh, no manches Primer intento Y salió Sí salió Oh, señor Miren nada más esto Internet Wink Está muy similar A la mía Internet Wink Me siento súper triunfadora Wow Estoy muy contento Muy rápido Primer intento Sí salió O sea, porque estoy intentando Seguir un tutorial de Mayre Wink Que intentó seguir un tutorial de Internet Que bueno, fracasó Pero lo hizo un tutorial de Yuya Y lo logró Ok Wow 20 minutos después Oh sí Aire Dios te bendiga Miren nada más esto Amigos Ok O sea, está gigantesca Miren nada más Está muy grande Pero se ve muy bien Lo que más me da risa Es que para personas curiosas Que quieran ver A ver qué les tocó Nomás van a ver ahí Hice pipí Y yo creo que Híjole Si me pasara eso Vomito al instante Pero miren nada más Bastante dura Es momento de ver Qué tan crujiente está Espero que Que nos vaya bien amigos Vamos a ver Huele muy bien Está crujiente Pero oigan Si está crujiente Y claro que Si sabe a galleta Y miren ahí Hice pipí En tu galleta Muy crujiente Es que Es que en verdad No lo puedo creer O sea Es el Internet win Más grande De la vida Primera vez Que intento Seguir un tutorial de Mayre Wink Y lo logramos Y hasta este vato Está bien feliz Miren nada más Esa sonrisa Hoy fue un gran día Para la Internet